Le cumplimos a los jóvenes y a sus familias. Hoy es una realidad la matrícula gratis para más de 720 mil jóvenes vulnerables en educación superior técnica, tecnológica y universitaria de instituciones públicas. Esta medida llegó para quedarse. Uno siente que el gobierno está creyendo en los sueños que tenemos, en que nosotros podemos y que somos el futuro del país. Esto significa una ayuda para el 97% de los estudiantes de instituciones públicas del país, haciendo posible que cada día más jóvenes cumplan sus sueños y consoliden sus proyectos de vida. Ministerio de Educación